Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Tengan todas y todos muy buenas noches. Bienvenidos. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan los demás participantes. Hola, buenas, ¿me escuchan? Ok, buenas noches, Jessica, bienvenida. Hola, hola, buenas noches a los demás que se van incorporando. Jasmine, William, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, hola. Ah, ok. ¿No tiene micrófono ahora? ¿Cómo han estado? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ok, excelente, muy bien, ¿verdad? Espero hayan tenido un buen día a todos acá, ¿verdad? Y recordar que hoy es día de San Valentín, ¿verdad? Así que feliz día para todos, feliz noche, mejor dicho, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con la clase ¿verdad? Del día de hoy. Voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, ok. Muy bien, me confirman si ven mi pantalla de presentación. Ok, gracias, Jessica. excelente, muy bien. Vamos entonces a comenzar el día de hoy siempre haciendo el test, ¿verdad? Y bueno, no sin antes, pues, agradecer, ¿verdad? Que estemos acá participando constantemente. Eso habla muy bien de ustedes, ¿verdad? Y sobre todo, y lo más importante, no es solamente el que estén, sino que el que participen, ¿verdad? Ya de que esto es un curso, no es una clase magistral, como dicen por ahí, no son como las clases de la Universidad de El Salvador, que uno se sienta, ¿verdad? Llega y el profesor en lo mejor de lo mejor. Andrea, bienvenida. ¿Verdad, Neidy? El profesor en lo mejor de lo mejor y los alumnos durmiéndose, medio copiándose, una caricatura del profesor. Ya voy a revisar esa librota, a ver si no me han dibujado. No, son bromas. Sí, entonces aquí es un aprendizaje, ¿verdad? En doble sentido, en doble vía. Ustedes, yo, ustedes, yo, ¿verdad? Entonces, necesito también su participación activa, proactiva, ¿verdad? Entonces, todo eso viene inmerso. Entonces, igual, agradecerles, ¿verdad? Que hacen su, el sacrificio de estar acá con nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, eh, estar listos para poder practicar lo que se viene el día de hoy. Así que vamos a hacer nuestro test de bienvenida, ¿sí? Y necesito que ahí en el chat me escriban cómo se sienta en el día de hoy, hasta este momento, ¿verdad? Que así que escriba su numerito y buena suerte. Jorge dice que está alegre, muy bien, excelente, Jorge. Jessica dice que está entre el dos y el tres, Alison el cinco, ¿qué le, qué tendrá? Yasmín en el tres, Ingrid en el uno, Neidy en el dos, ajá, Andrea en el dos, ajá, Gustavo en el cuatro, dice. Sonny en el tres, excelente. Los demás, Gloria en el cinco, ¿qué tendrá la, eh, aquí la compañera Gloria, ¿verdad? ¿Qué tendrá, qué tendrá? ¿Quién me falta? Veamos, ¿estamos todos? Veamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, once tengo yo. ¿Y son quince? ¿Quién me faltan? ¿Quién me faltan? Ok. Muy bien, es importante, ¿verdad? Que al comienzo de la clase, pues olvidemos el estrés del tráfico, que yo sé que está difícil. Olvidemos ese estrés y nos dispongamos, ¿verdad, William? Gracias, Katherine cinco, dice. Muy bien. ¿Por qué estarán así? Digo yo, es mi pregunta del millón. Entonces, eh, pero ante todo, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios que estamos vivos, que llegamos a casa, o los que se dirigen todavía, iban en camino, ya van a llegar a su casa, a descansar un, unos breves instantes, porque acuérdense que mañana es miércoles, ¿verdad? Así es que, correcto, Jorge, feliz día del amor y la amistad, ¿verdad? Íbamos a jugar amigos secretos, pero yo creo que no van a llegar los regalos. Así que los voy a mandar en digital, oyen, ahí les va a llegar la caja de chocolate. Y Neidy dice, ah, me van a mandar algo, dice. ¿Verdad? Así es que vamos a comenzar. Muy bien, iniciamos entonces, bueno, finalizamos semana, perdón. Las transferencias sí llegan, sí, yo sé. Esperando me quedan mis transferencias yo de regalo. Está, ya les puedo pasar ahí el número para la transferencia, Alison. Muy bien, sesión diez, finalizamos la semana dos, ¿verdad? Bienvenida a la semana tres, por ahí ya casi. El tema de hoy es fórmulas y funciones básicas. Vamos a trabajar con cuatro funciones el día de hoy, sí, cuatro funciones básicas. Creo que me comí una, no sé, ya vamos a ver, ya vamos a revisar. Y el objetivo de la sesión es identificar la diferencia entre fórmulas y funciones, así como también se crean las fórmulas, o sea, su estructura, y así como, como la conformación de las funciones mediante el procedimiento correspondiente, ¿sí? Espero que estén revisando el material de la plataforma y recordemos de que el día de hoy es su último día para entregar los tres quiz de la semana y el examen de medio curso. Y voy a dar hasta mañana al mediodía para subir los ejercicios de la semana dos, ¿ok? Por si alguien ya me está preguntando, profe, y ¿hasta cuándo nos va a dejar? Hasta mañana. Ok, excelente, Adalberto, excelente, espero haya tenido buena nota. Ya voy a, ya voy a revisar la plataforma a ver cómo estamos y quien no haya llegado a la ochenta, ya le voy a mandar un mensaje por ahí o una lista de los que no han llegado al ochenta todavía. Tienen que llegar al ochenta en la semana dos, ¿ok? Espero que la semana uno no se me hayan quedado atrás, ¿verdad? Así que, ok, excelente, Jorge, ¿verdad? Igual los invito a todos los demás ahí. Recuerden encender sus cámaras, por favor. Comenzamos. Antes de iniciar, quiero que podamos comprender un poco sobre la diferencia entre fórmula y función. Llego un momento atrás, en una de las sesiones, así hincapié entre esta diferencia. ¿Alguien se recuerda cuál era la diferencia entre fórmulas y funciones? Sí, lo mencioné por ahí en una sesión, ¿verdad? Veamos. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué es una fórmula y luego qué es una función? ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? Sí. Bueno, si no se recuerdan, voy a refrescar rápidamente. Una fórmula, ¿verdad? Es un elemento en el cual nosotros visiblemente, por observación, podemos ver cómo se obtiene el resultado a través de celdas y operadores, ¿sí? Mientras que la función no, nosotros vemos el resultado, pero no sabemos cómo se obtuvo, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, la fórmula está estructurada operador o operador y este y operación o signo, mejor dicho, con otro operador, ¿sí? En cambio, la función recibe una palabra, una palabra reservada con argumentos, ¿sí? Es una cuestión ampliamente estricta. Entonces, pero vamos a comenzar con la introducción y es que Excel, como lo hemos dicho anteriormente, posee una gran cantidad de herramientas que permiten el uso profesional y hogareño. Una de ellas son las fórmulas y las funciones y realmente Excel se conoce por esto, por fórmulas y funciones. Estas nos ayudan a qué? A resolver problemas sencillos o complejos, ¿verdad? O sea, tenemos un problema. Excel nos ayuda a. Usted tiene estudiantes, ¿verdad? Y usted quiere llevar el control de ellos, Excel es su ayuda ideal. Si usted tiene un inventario que hacer, Excel es su ayuda, ¿sí? Podemos hacer con ella operaciones matemáticas, lógicas, financieras, estadísticas, ¿verdad? Aritméticas, etcétera. Las fórmulas son operaciones matemáticas, ¿sí? O sea, intervienen los signos, ¿verdad? Más, menos, asterisco, compleca, como lo vimos anteriormente, etcétera, ¿sí? Entonces, veamos a continuación qué es una fórmula. Una fórmula es una expresión matemática, lógica o de texto, fíjese bien, que se utiliza para realizar cálculos matemáticos, manipular datos y realizar operaciones. Mire qué interesante esto de las fórmulas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entender un poco esto de la manipulación de los datos o realización de cálculos. Las fórmulas en Excel comienzan con el signo igual, ¿sí? Estas pueden incluir referencias a otras celdas, operadores matemáticos y lógicos y otros elementos que permiten su manipulación. Veamos. Un ejemplo de una fórmula en la que ocupamos en la, en la primera semana, no sé si recuerdan de la famosa fórmula A1 más B1, ¿se recuerdan? Estábamos sumando dos valores dentro de dos celdas y realmente eso es lo que obteníamos, ¿verdad? El resultado de la suma de esos dos valores. Las fórmulas pueden ser más complejas, obviamente, incluyendo funciones predefinidas. Excel, esto es lo que vamos a ver más adelantito. Vamos a ver estas cuatro funciones que ven ahí, suma, promedio, max y min. Y muchas otras que conforme vayan viendo los cursos de Excel, intermedio y avanzado, se van a dar cuenta. Entonces, las fórmulas, ¿verdad? Hacen referencia a otras hojas de cálculo o libros de Excel. Las fórmulas son una característica poderosa de Excel. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, puesto que nos ayuda a obtener un resultado. que obviamente permite automatizar tareas repetitivas y también nos ayuda a nosotros a analizar grandes cantidades de datos de manera eficiente. O sea, al final Excel, con esto de las fórmulas, obviamente nos ayuda mucho. Y ahí está como la sintaxis. Vean, tenemos el operando uno. ¿Sí? Y luego tenemos el operador aritmético. ¿Sí? Luego tenemos el operando dos y tenemos un enter. Esto sería como poner igual a uno más B1, por ejemplo. ¿Sí? Este sería un ejemplo claro de fórmula. O si yo pongo igual a 90 por 13 por ciento, por ejemplo, también es un una fórmula. O si yo pongo igual cuatro más cinco. Mira. ¿Sí? Estamos. Entonces, tenemos acá, vean, el operando uno es a uno acá, aquí es cuatro y aquí es a 90. El operador aritmético aquí es el signo más en las tres, en las dos operaciones primeras y en la última es asterisco. Y el operando dos es con el que se va a operar, valga la redundancia, el primer operando, en este caso sería B1, 5 y 13 por ciento. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de una, de una fórmula. ¿Sí? Preguntas con este elemento. ¿Sí? Preguntas. ¿Dudas? No hay ninguna. Seguimos. Y acá tenemos el ejemplo. Miren, tenemos una tabla que contiene una columna de productos, una de precio y una de impuesto. ¿Qué es lo que le están aplicando al precio? A ver. ¿Quién me dice lo que usted entiende de la tabla que estamos viendo? ¿Qué se está haciendo ahí en esta, en esta columna de impuesto? A ver. Ya lo ha hecho usted. A ver. Hola, hola. Hola. Se está obteniendo, claro, un porcentaje del precio. ¿Sí? O sea, estamos obteniendo el 21 por ciento de 45 dólares. Mira. ¿Sí? Eso es lo que estamos obteniendo. ¿Cómo? Multiplicando el precio por, por quién? por el 21 por ciento. ¿Sí? Esta es una fórmula. Correcto. Entonces, veamos acá lo siguiente. Si ustedes se fijan, ¿Verdad? Estamos colocando igual B2 por 21 por ciento para esta fila. Entonces, cuando nosotros completemos esta columna, vamos, este va a ser nuestro resultado. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas con el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, hola. Todo bien. Ok. Excelente. Vamos entonces con el siguiente. Ahora, ¿qué es una función? Gracias, Ingrid. Una función son fórmulas. Sí, son fórmulas, pero predefinidas por Excel. O sea, usted no la, no las hace, las ya están hechas. ¿Sí? Y nosotros las podemos utilizar en cualquier momento. Utilizan valores en una estructura. Esa estructura se le llama sintaxis. ¿Sí? Para realizar cálculos. Ah, y esa estructura tiene un orden. Miren. Para realizar cálculos y devuelven un resultado. Miren qué interesante. Los valores reciben el nombre de argumentos y el orden o estructura es la sintaxis de la función. ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola. Oye que alguien encendió el micrófono. Entonces, los argumentos pueden ser números, textos, celdas, o sea, referencias a celdas, valores constantes, fórmulas o inclusive funciones también. ¿Sí? ¿Vean? Muy, pero muy importante esta parte. ¿Sí? Veamos su sintaxis. A ver, para este caso, la función debe contener los siguientes elementos y en ese orden en el que los mencionamos, así deben de ser colocados o escritos en la celda. Ahora, lo primero es el signo igual o el signo más que me sirve a mí para decirle a Excel, óigame, esto es una fórmula o una función, ¿sí? Luego va el nombre de la función y ya lo vamos a ver. Luego se abre un paréntesis, o sea, paréntesis de apertura y luego van los argumentos separados por punto y coma o coma y esto va a depender de su computadora. Si su computadora es, fue instalada aquí en El Salvador, ¿verdad? O en América Latina, entonces su computadora va a usar el punto y coma siempre. Pero si su computadora viene de Estados Unidos, viene de España, de todos esos países nórticos o del norte, no sería oeste, ¿verdad? Si traen eso, se ocupará la coma, ¿verdad? ¿Sí? Pero la mayoría de nosotros, pues, tenemos un equipo que ha sido configurado latinoamericanamente, digámoslo así. Entonces, por último, se cierra el paréntesis y aquí tenemos la estructura. Mira, colocamos el igual, luego va el nombre de la función, que es una palabra. Esa palabra no puede ser utilizada en otro lado, ¿verdad? O usada como fórmula para otro elemento, así que no puedo llamarle a una, a un grupo de celdas o a una celda suma porque no me va a funcionar, ¿sí? Así es. Sobre la función, Gloria. La función sí. Le explica a usted si va a usar coma o punto y coma. Ya le va a explicar cómo. Entonces, cualquiera sea la función que utilicemos, debe respetar ese, esa estructura, esa sintaxis, por eso llamamos acá, le decimos sintaxis, mira, porque es la forma en la que se debe de estructurar o escribir dicha función, ¿sí? Veamos, el ejemplo, mira, acá hacemos un ejemplo de la palabra suma, con la palabra suma. Suma es una función. Correcto, Jessica, cuando usamos autosuma, usamos la función suma, ¿sí? Aunque no necesariamente solo esa función, porque dentro de autosuma hay, hay varias, solo que eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? En Excel, creo que, creo que en Excel intermedio lo ven, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Tenemos una columna de artículos y una de unidades vendidas, entonces queremos saber en C10 cuánto es el total de artículos vendidos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros hacemos una, utilizamos una función suma, mire, ponemos C3, dos puntos, C8. ¿Pero qué significan estos, este elemento? Todo eso que tengo marcado es un argumento, mire, sí, sí, así como lo oye, todo eso es un argumento. Ahora, ¿cómo se estructura este tipo de argumento? La celda inicial, dos puntos, la celda final, mire, desde C3, aquí está C3, hasta C8, mire, es lo que tengo acá. ¿Y qué significa el dos, los dos puntos? ¿Alguien sabe qué significan los dos puntos? Que me lo pueda decir ahí en el chat o me lo diga así verbalmente. ¿Qué significa el, los dos puntos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No, no significa continuidad. No, William, y tampoco, si es un separador, pero el significado dentro del argumento que tiene que recibir o que recibe el. Correcto, pero es que ese es un rango, William, Ingrid, correcto, es un, eso, C3, es dos puntos, C8, es un rango, pero en Excel, los dos puntos tienen un significado. Desde C3, y ahí va la palabra en medio, C8, correcto, William, hasta, los dos puntos significan hasta, ¿sí? Desde C3 hasta C8, miren, ok. Se ha comprendido la función suma acá, ya lo vamos a hacer en el ejercicio, en la demostración, perdón. Preguntas. Preguntas. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente función. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Se está sumando desde A1 hasta A678. O sea, se está sumando hasta acá, miren, desde la primera celda hasta la 678, ¿sí? Hasta ahí se ha llegado a realizar la suma, miren. Pero vean, como les digo, empieza con el signo igual, miren. ¿Sí? Veamos la siguiente. Promedio. Vean. La función promedio, ¿para qué me sirve? Es la media aritmética de una serie de datos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es la media aritmética? Es la sumatoria de todos los datos entre, ¿entre quién? Entre el número de datos, ¿sí? Si yo tengo 20 celdas y las 20 celdas tienen algo adentro, números, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el promedio va a ser la suma de esas 20 celdas entre 20, ¿sí? ¿Se comprende esto de promedio? ¿Se logra comprender? Ok. Esto es bien sencillo, como les digo, ya cuando estamos en la práctica, ustedes van a ser ahí, ¿verdad? Veamos el siguiente. Ahora vamos a ver la función max. Fíjense, la función max, como su nombre lo dice, me indica cuál es el valor numérico más alto, ¿sí? Si tengo 50 celdas, yo puedo saber de esas celdas cuál es el dato más alto. ¿Sí? Estamos. ¿Cómo se estructura la función? Miren, muy sencillo. Ponemos igual max. ¿Sí? Y entre paréntesis, abrimos paréntesis y ponemos el rango de celdas, igual que promedio. Lo que yo ando, el grupo de celdas que yo ando, que yo estoy evaluando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es desde E2 hasta E9. Miren. ¿Dónde está ese rango de valores? Veamos. E2, E9. Miren. ¿Sí? Entonces va a evaluar esos valores que están ahí y me va a decir quién es el mayor. ¿Sí? No sé si se, se puede entender o se ha entendido este ejemplo. No hay preguntas. Ok. Y la última que vamos a ver es la función min. Esa hace todo lo contrario de esta. Si aquella hacía, buscaba el máximo, este busca el menor. ¿Sí? El dato numérico más bajo que existe entre el rango de valores que nosotros le damos a a la celda. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos visto las funciones suma, promedio, max y min. ¿Ok? Son las funciones básicas que se ocupan en exceso bastante generales. y lo más importante es que son fáciles de utilizar. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, vamos entonces con la demostración. No sin antes recordarle, ¿verdad? De que hay que entrar al libro de la semana dos, crear una hoja nueva y cambiarle el nombre por ejercicio diez. ¿Sí? Al finalizar la clase de hoy tendrán tiempo para subir ese archivo al Drive. Recuerden, si alguien me lo tiene, me lo puede pedir. Y este solamente. solamente. Permítame. Voy a dejar de compartir un momento y ahora este les voy a pedir ahí que vayan cargando su libro de Excel, por favor. y ya les entrego el ejercicio que vamos a realizar hoy. ¿Sí? Vamos a ocupar la misma planilla del día de ayer. ¿Sí? Me confirman si se ve mi pantalla de presentación. me avisan ok esta tabla si por acá alguna pregunta ok Jorge no hay ningún problema no se preocupe los que están desde el celular no se preocupen este ejercicio diga hola hola diga perdone que no vaya a la clase de ayer al hacer este ejercicio donde teníamos en esta tabla la pequeña donde dice iba ahí colocamos constante no recuerdo la otra palabra lo que usé es que no le pude cambiar nombre siempre me tiraba el nombre de iba iba no sé a qué se debía quizás debe haber un error debe haber alguna celda que quedó con el mismo nombre tiene que abrir un libro nuevo y copiar y pegar ah muy bien sí gracias ok para los que están en el teléfono recordarle verdad de que nomás llegue a su casa enciende la computadora para que podamos asistirlo verdad en cualquier duda en cualquier inconveniente que es que resulte al momento de trabajar con esta tabla entonces esta tabla ya la tienen ustedes avanzada es la misma de ayer sí se fijan todo esto se lo voy a le voy a hacer la captura para aquellos que no la tengan sí se la voy a mandar por acá sí y lo que le hemos agregado nada más es esta parte mira sí es esta parte de información general ok entonces si usted ya hizo su nómina el día de ayer hágame el favor le voy a dar unos minutitos vaya a copiarla y habrá una nueva hoja la cual se va a llamar ejercicio 10 verdad y me pega la misma tabla miren en este espacio empezando desde la fila 3 miren y estos valores que tienen acá corríjalos si no los tiene así y si los tiene así me avisa hagámoslo por favor hagámoslo por favor quienes ya hicieron el copy and paste veamos veamos me van avisando si ya lo tienen listo por favor veamos veamos solo van a copiar y pegar verdad veamos me van colocando ahí quienes ya hicieron o copiaron esta tabla por favor mamá no 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 Gustavo está en la computadora Ok Jessica, Oscar No, yo estoy desde el teléfono Ah, ok, ok Al finalizar la clase Yo les voy a enviar el archivo de Excel ¿Verdad? Para que ustedes Lo puedan trabajar y agregarlo Ingrid ya terminó, dice Veamos los demás ¿Qué datos son los que no le No le agarró, Gustavo? Este, lo que era una fórmula De LIS, FPSV FSV y Vento Que no sé por qué no me las agarró Completo todo O sea, me sale que me marcan Pero no los totales Cerraron Muy bien Como ustedes pueden observar La tabla contiene código, nombre, apellido Sueldo ISAFP, FSV, renta total de descuento Y sueldo neto Tenemos una tabla de valores Que son el 3 del seguro El 625 del AFP El 823 del fondo La renta el 10% El IVA el 13% Pero creo que no lo vamos a terminar usando En esta En este ejercicio Ok Entonces Me dan esta nómina De empleados Y me piden una información general Que es lo que se encuentra En la parte interior Vean Me piden el sueldo máximo El sueldo mínimo La nómina La nómina sin descuento O sea, el total Del descuento De los sueldos El total De De los sueldos Con descuento El promedio de sueldos Y el promedio de sueldos Netos Mira Eso es lo que me están Pidiendo Entonces También quieren el total De nómina A pagar Y el total De pago Al gobierno Está bastante completa Esta tabla Sí, verdad Porque nos están pidiendo Autorización O que le vamos a poner Mejor dicho Elementos que sean Solamente Autorizables Más que todo Por una nómina De empleados Si una estructura Verdad Firma y sellos Verdad De contabilidad De De Del encargado Del área de contabilidad Verdad En este caso De la Del pago de nóminas Entonces Todo eso va Por el lado Inferior Por la parte inferior De la tabla Entonces Pero a veces En muchos En muchas ocasiones Existen Información Que el jefe Solicita Para Bueno Hacer un análisis Verdad Por ejemplo Eh Cuánto fue La venta Máxima O cuánto Perdón Es el sueldo Máximo Y el sueldo Mínimo Verdad Si hay algún Promedio Por ahí De la De los sueldos Ya con los descuentos Y sin descuentos Verdad Cuánto le tenemos Que pagar al Estado Y a cuánto Le vamos a Depositar A cada empleado Entonces Toda esa información Es muy vital Que nosotros Sepamos Eh Manejarla Verdad Es muy Importante Entonces Me han pedido Que rellene Esta información Mira Sueldos Máximos Sueldo Mínimo Eh La nómina Completa Con Sin descuento A pagar La nómina Completa Con descuento El promedio De sueldos Y el promedio De sueldos Neto Al final Quieren el total De la nómina A pagar Y lo que se le va A pagar A cada Eh Perdón Y lo que se le va A pagar El Estado Como tributo De impuestos Veamos el primero Estos dos Vamos a ocupar Que funciones Por ejemplo Para el primero Que función Vamos a ocupar Que función Muy bien La función Max Jessica Correcto Y para el sueldo Mínimo Correcto Jorge Y Jessica El La función Mín Vean Entonces Cómo voy a estructurar Yo la función Vean lo siguiente Para la función De sueldo Máximo Voy a hacer Lo siguiente Voy a colocar El signo Igual Y voy a escribir La palabra Max Mínimo Y abro Un paréntesis Luego Dentro Del Paréntesis Deberé Escribir El rango De celdas Que es En el que Se va a trabajar Ok En este caso Sería Desde el primer Sueldo Hasta el último Sueldo Mín Y cierro Paréntesis Ahora le doy Enter Para obtener El resultado Mín Y me dice Que el sueldo Máximo Máximo Perdón Es de Seiscientos Si Ahora bien Ahora el que sigue El sueldo Mínimo Vamos a ocupar Perdón Ahí a los que me escribieron Jessica Y Gloria Sí Verdad Es Max Para el sueldo mínimo Vamos a ocupar Min Entonces ponemos Igual Bueno Voy a iniciar con El signo Más Ponemos Min Y el mismo Mira El mismo Rango De valores Y le doy Enter Entonces me dice Que el sueldo Mínimo Que se paga En esta nómina Es de Trescientos Noventa Dólares Ok Excelente Jessica Yasmín Y Jorge Para el siguiente Sueldo Mínimo Preguntas Con estas dos Funciones No William Solo que Si usa el signo Más Excel Le va a poner Antes del Signo Más El signo Igual Perdón Si no mal me Recuerdo Es Ah no Perdón Si Antes del Signo Más Le va a poner El signo Igual Si Y hacen La misma Función Ok Muy bien Vamos con el Siguiente Nómina Sin Descuento ¿Cuál sería la Nómina Sin Descuento? ¿Qué es la Nómina Sin Descuento? O sea Lo que el Patrón va a pagar Si no Tuviera que Pagar Descuento Correcto William Toda la Columna Sueldo Entonces Ponemos Miren Igual Aquí ¿Qué es? ¿Es una? ¿Qué operación Vamos a ocupar De las cuatro? ¿Qué vimos ahora En la teoría? Correcto Vamos a ocupar Suma Mira Suma Paréntesis Y seleccionamos Y seleccionamos Todo Miren Vean Y cerramos Paréntesis Y ahora le damos Enter Miren Y me dice Que la Nómina Que se Debería De pagar Bueno Realmente Al final Si se Va a pagar Eso Más Otra Cosa Pero ya Lo vamos A ver Realmente Se paga Eso ¿Sí? Pero Acordémonos Que En esta Nómina Debemos Incluir El Descuento Entonces Vamos Ahora A la Nómina Con Descuento ¿Sí? En este caso Sería Toda La Columna De sueldo Neto Veamos Igual Suma Miren Y Seleccionamos Todo el Sueldo Neto Miren Y Lo que Se va A pagar Es Al Empleado Se le va A pagar Cinco Mil Cuatrocientos Nueve Con Sesenta Y Siete Centavos Miren ¿Sí? Ok Ahora El Promedio De Sueldos Vamos A usar La Función Promedio ¿Verdad? Vamos A colocar Igual Promedio ¿Y Que Vamos A Seleccionar Toda La Columna De Sueldos Miren Y Cerramos Paréntesis Y Ahora Le damos Enter Miren Y Esto Es El Total Perdón El Promedio De De Los De Los Sueldos Que Estamos Pagando En Esta Nómina ¿Sí? Ahora Vamos Con El Último De Esta Serie Lo Primero Es El Signo Igual ¿Verdad? Y Ahora Volvemos A usar La Palabra Promedio Y Ahora Ya No Es Del Sueldo De Sueldos Eh El Sueldo Eh Como Le Diríamos Eh El Sueldo Ay Se me Olvido La Palabra Eh El Sueldo Que Correcto Gracias Jessica El Sueldo Base Correcto Ahora Vamos A obtener El Promedio De Sueldos Pero De Los Sueldos Netos O sea Los Que Ya Tienen El Descuento Si Veamos Y Cerramos Paréntesis Y Le damos Enter Mil Y El Sueldo Promedio Ya Con Descuentos Es De 360 Con 64 Dólares Preguntas Hasta Acá Dudas Preguntas Disculpe Disculpe Puedes Puedes Subir Para Ver La Fórmula Del Promedio De Sueldo Y La Nómida Descuento Promedio De Sueldo S El Net Este Es Este Mira El De Abajo Quisiera Es Que Perdí Mientras Es El De R De Gracias Y El De Nómida Con Descuento ¿Cuál Es El Nómida Con Descuento Ahorita Se lo doy Permítanme ¿Ya copió Esto? Sí Es Que Les Iba A Compartir Permítanme Un Momento Creo que Lo tengo En El Chart Veamos Si Aquí Lo Tengo Permítanme Un Mento Les Iba Compartir Información General Así Miren Vean Y También El Total De Nómina Pero Eso Se lo Voy A Poner Ahorita Que Lo Hagamos ¿Sí? ¿Ya lo Vieron? Ahí Les puse Ya Las Las Fórmulas Las Funciones Que van Para Sueldo Máximo Para Sueldo Mínimo Para Nómina Sin Descuento Para Nómina Con Descuento Ya Voy a Checar Es Que No Quiero Saturar El Whatsapp William Por Eso Es Que Les Pido Que Tomen Captura Acá En El Chat de Zoom ¿Sí? Para No Saturar El Whatsapp ¿Sí? Por Eso Muy Bien Vaya Seguimos Acá Ahora El Total De Nómina A pagar ¿Cuál Sería? ¿Sí? Vamos A ver Igual Aquí Es Una Suma Miren Y La Suma Es Del Sueldo Neto Miren Lo Vamos A Volver A Llamar No Hay Ningún Problema ¿Ve? Bien Lo ¿Sí? Lo Podía Llamar Desde Acá ¿Verdad? Poniendo Igual Y La Y La Y Esta Celda ¿Ves? Es la Misma Es lo Mismo ¿Sí? Pero Para Practicar ¿Verdad? Con La Fórmula Pues Lo Hacemos Así ¿Vean? Ahí Están Las Otras Fórmulas De Las Nóminas A Pagar Y También El Último El Total Que Le Van A Dar Al Estado Sería Una Suma También Pero Aquí Es El Total De Descuentos Mira ¿Vean? Sí Entonces El Esto Esto Total Que está Aquí Sí Realmente Se va a pagar Sí Al final Sí Porque Estos son los Sueldos Base De los Empleados Pero Como Les tenemos Que descontar El Sueldo Neto Va Para Los Empleados Y El Total De Descuento Va Para Las Arcas Del Estado Para Las Diferentes Áreas El IS El AFP El Fondo Y La Renta Que También Va Para Para El Ministerio De Hacienda Entonces Ojo Con Eso Sí Aquí Bien Podríamos Haber Hecho Algo También Fíjense Sí Total IS Total AFP Total FCD Total Renta Y Aquí Que Deberíamos De Haber Hecho Que Que Elementos Deberíamos De Haber Incorporado Mejor Dicho Son Suma ¿Verdad? Sí Mira Igual Suma Is ¿Verdad? Suma AFP Suma Fondo Fondo Social Y Suma Renta ¿Verdad? Y vean Que Este Monto Debe Concordar ¿Con ¿Cuál? Ah Dios mío J J ¿Qué? No sé Por qué Me está Fallando Últimamente Esto Esto Debe Debe Concedir Con esto Mira Ahí está A ver Sí Entonces El pago Al estado Es El pago A A Los Empleados Se Recuerdan De esto ¿Verdad? Sí Eso No le vamos A poner Nada Y obviamente Todo esto ¿Qué sería? Sería Para Pagar ¿Verdad? Mira Solo que esta última Tabla Solamente les estaba Haciendo hincapié En que se podía Hacer ¿Verdad? Muy bien ¿Preguntas? ¿Hay alguna Pregunta Con respecto A lo que Hemos Trabajado? Ok Don William Se ha Se ha Comprendido Lo que Hemos Visto El día De hoy Hoy Hemos Visto Funciones ¿Verdad? No Hice Fórmulas Porque Ustedes En la Práctica Van A hacer Aquí Unas Una Aquí Van a Hacer Una Una Lo pueden Hacer Por Fórmula O lo pueden Hacer Por Función No hay Ningún Problema Pero la Mayor Creo que Lo va A hacer Por Fórmula Ya les Explico La Tarea ¿Verdad? Preguntas Este libro Es el que Les voy A mandar Si Otro Momentito Si Este libro Es el que Les voy A mandar Se lo Voy A mandar Vacío Para que Lo Vuelvan A Practicar Si 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 Se lo Voy A mandar Vacío Para que Usted Pueda Trabajarlo Y Le voy A dejar Esto De Acá Si Por Si Alguien Lo Quiere Trabajar También No Hay Ningún Problema Ok Si Lo Hace Bueno Si No Lo Hace No Hay Ningún Problema Porque Ya Tenemos Acá Verdad El Total Que Se Va A A Pagar Al final Prácticamente Al A Las Diferentes Instancias Del Estado Como Lo Es el Seguro Social Para Las AFPs Para El Fondo Y Para El Ministerio De Hacienda Que Siempre Hay Que Hacer Lo Correcto ¿Verdad? Muy Bien Rápidamente Les Comento Lo Que Van A Hacer Esta Es la Práctica Póngame Mucha Atención Esta Es la Tarea Esto Es lo Que Va A Ir En La Hoja De Ejercicio 10 ¿Verdad? Les Comparto Esta Nómina Donde Ustedes Van A Colocar Notas Desde Nota 1 Nota 2 Y Prueba Adjetiva En Estas Celdas ¿Sí? Ustedes Van A Poner Notas Al Azar ¿Sí? Esas Notas Tienen Que Ser Enteras O Con Un Número Después Del Punto Miren Algo Así Si ponen 10 No hay Ningún Problema ¿Eh? Pero Deben De Ir Con Un Número Después Del Punto ¿Ok? Solamente El 10 No Bueno Me lo Van A Poner 10 0 10 9 10 Solo 10 0 Pueden Poner Ahí ¿Ok? Este Promedio Que Está Acá Lo Recomiendo Que Lo Hagan A Través De La Fórmula No Usando La Función ¿Cómo Era La 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 Forma De Hacer De De Encontrar El Promedio Se Recuerdan Nota 1 Más Nota 2 Más Prueba Objetiva Entre 3 Miren Y eso Me da El ¿Qué? El Promedio Miren 10 10 10 Miren ¿Sí? Estamos Tiene que darles Ese Esa 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 Nota ¿Ok? Así Si lo hace con la función Entonces ahí Por eso les decía Que este 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 tema de hoy Era más que todo Para las Para las Funciones Más que para la fórmula Porque ya habíamos ocupado Fórmulas Anteriormente ¿Verdad? Entonces Por eso Entonces aquí quiero que por favor Me encuentre a través de las funciones Esto que le estoy pidiendo Mira El máximo de promedio El promedio va a ser cuando calcule esto El mínimo de promedio Va a ser esta columna ¿Sí? El promedio de nota 1 Va a ser esto Mira El promedio de nota 2 Va a ser esto El promedio de prueba objetivo Va a ser esta Y el total de promedio Es Cuánto suma todo esto Acá ¿Estamos? ¿Se ha comprendido Lo que van a trabajar? ¿Sí? No es Complicado Aquí lo complicado Que van a Lo que le va Lo que le va a tardar Un poquito de tiempo Es poner las notas De estos Son 45 notas Y luego Calcular el promedio Ya de ahí Colocar las funciones Correspondientes Y se terminó El ejercicio ¿Sí? ¿Preguntas? Se los voy a mandar Ahorita al chat De Zoom Aunque en otro momento Se los voy a mandar Al WhatsApp ¿Ok? Descárguenlo Por favor Para los que quieran Avanzar ¿Sí? Porque se los voy a mandar Hasta como a las Nueve y media O a un poquito Antes de las diez ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Ninguna? Estamos bien Ok Excelente Entonces Les recuerdo Que tenemos Para el día De hoy Finalizar Con los tres Quiz De la semana Dos Hacer el examen De Medio curso Y Enviar A más tardar Mañana al mediodía La El archivo Con las Con los cinco ejercicios De esta semana Al DRAI ¿Ok? Los que ya hicieron El examen Excelente Ya voy a revisar Ahí porque voy a tener Que llamar la atención Ahí Aquellos que no han llegado Al ocho O sea al ochenta Y aquellos también Que no han hecho Nada de la segunda semana Así que Ojo por ahí Estén pendientes ¿Verdad? No se les vaya a olvidar Por favor Concluir Con lo que corresponde Al día De hoy ¿Ok? Así que Eso es todo Por el día de hoy Voy a tomar captura Por favor Este Activen la cámara ¿Sí? Ok Para poder Tomar captura Y Ahí está la foto ¿Verdad? Para Para Pasar luego Lo que sería La asistencia En el sistema ¿Ok? Así que Eso ha sido todo Por el día de hoy ¿Ok? Jessica Excelente Excelente Ya vamos a revisar Por ahí ¿Ok? Así que Muchas gracias Por la atención Prestada ¿Verdad? Y así que Los invito A ir a trabajar Lo que tengan Pendiente Por favor Terminemos El día de hoy Si hoy es posible Si es posible Hoy mismo Subir al dry Lo que corresponde ¿Ok? Así que Los dejo Feliz noche Para todos Bendiciones Y nos vemos El día de mañana Feliz noche Si